Ese es mi teléfono ¿Que? Si, si lo es No lo es ¿Que lo es? Si Vamos a saber con un hombre Bueno ¿Que tal chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro video número 3 el día de hoy con personas irritantes Yo soy Juan Yo soy Yen Y esto es Momentos con JJP Solo enseñan así Ooooo Como ya saben hay personas que son divertidas, personas que son calidad Personas que caen bien Que simplemente apenas dicen una palabra y hacen rey a muchas personas Profe, ¿que pasó señor Yepes? El huevo vino primero Personas fastidiosas Las personas fastidiosas son el tipo de persona que casi que tratan de decir algo gracioso Pero nadie dice nada Así que vino primero, vino el huevo Tienes el ojo Personas irritantes Estas personas que no te dan para respirar ni un poquito De que solo al decir hola te molestan demasiado Existen estas personas de que nunca en su vida habían hablado Y que justamente cuando están contigo se les ocurre decir un millón de palabras ¿A que me refiero con esto? Nunca han tenido un amigo que lo ven todo el tiempo, todos los días, muy a menudo Y siempre, siempre tienen la mala costumbre de contarte toda su vida, toda su vida Y nunca callarse Como esto Esto es como esta A donde ustedes dale dale Hola chicos, bienvenido a nuestro video Tengo con el nombre de comentarios Otro tipo de persona que realmente todo el mundo odia Son las personas cortanotas No, no le han pasado que tienen un amigo, o un conocido, o un vecino, o quien sea Y te cortas las notas justamente en el mejor momento Estás ahí hablando con las personas que siempre te ha gustado Y el día que traté de agarrar el valor del mundo, la persona es bendita para no decir otra cosa. Y te corta la nota. Lo pongo bien claro en el siguiente ejemplo. No, entonces yo le dije que era muy... Ema, Ema, con permiso, con permiso. Este, permiso. Echense pues ya. ¿Cómo están? Ema, chico, que... Que ahora yo no tengo reloj. ¡Qué, gente! Amor, encontré boletos para el de Cordigo Lara. ¡Qué bien! Sí, qué bien. Epa, ¿a qué hora vamos? Emi, ¿cómo veis tú? Vamos, chico, tenemos que irnos. Hola, hola. Todos tenemos un amigo que echa bastante bromas y siempre nos juegas bromas pesadas todo el momento. Pero a veces, cuando se va de las manos, siempre él tiende a molestarse con nosotros. ¿Quién sabe por qué? A esta persona le llamamos el picado. ¿Por qué? Porque a esta persona le encanta meterse con todo el mundo, pero cuando tú le dices algo, cuando le dices una misma cosa, una pequeña cosa de cómo se ve, esta persona quiere a veces ser tu amigo, se pone brava, se pone con una grosería y no sabe hacer qué hacer por su vida. Se molesta por una semana. Lo veremos en el ejemplo a continuación. ¿Qué pasó, hombre, Elisa? ¿Qué pasó, chichón de piso? ¿Qué pasó, chichón de piso? Chamo, anda con esa camiseta. Chamo, anda desde aquí. Chamo, chamo. Siempre se meten conmigo, ¿no? Dale, dale, peduquero. Coricona. ¿Saben quién en realidad odio? Caramba. Tengo a hacerte combo. Listo. Tengo fruta dañado, enojón. Ah, sí, yo ahora puedo, yo ahora puedo. Otro tipo de personas que son realmente fastidiosas, a las que nadie quiere, que realmente le queman a todo el mundo, son las personas a la hora. Otro tipo de personas que tratan de ser populares, que no tienen su propia personalidad y que tratan de ser lo que sea para que le viene a todo el mundo. Si ve que, casi que si ve que, que un grupo de personas está golpeando a mi defenso, en vez de ayudarlos se unen a ellos. Para que le viene bien y tiene un grupo de amigos. Chamo, no voy a preguntar las cosas. Sí, chamo, es demasiado buena. Sí, chamo, es muy buena, es muy buena. Chamo, ¿la viste? No, no la vi, pero es buena, es buena. Ah, ok. Chamo, ¿verdad que es mejor Nicki Minaj? No, no, chamo, es mejor Nicki Minaj. No, no, chamo, es mejor Nicki Minaj. Es una rapada. Chamo, pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo va a decir que Rihanna es mejor? ¿Tú quieres ver, ah? Pero bueno. ¡Ah! Todos nosotros en el grupo de estudio tenemos a esa persona que lo sabe todo, que vos crees saberlo todo. Puesto que esta persona se la tira de la gran cosa y solamente quiere hacer todo el trabajo y después insultarte en la cara después de terminado el trabajo. Esta persona, a pesar de que no sabe todo, en realidad no sabe nada y solamente quiere un rato de popularidad en su vida. Yo sé que a ustedes les ha pasado de que en alguna exposición, en algún examen, en algún taller, en cualquier trabajo, han dicho esto. Dame, yo hago todo eso. Para después al final del trabajo insultarte de que no hiciste nada. Hay personas que también dicen cosas estúpidas como... Yo lo sé todo, yo lo sé todo, yo conozco todos los secretos del universo, yo sé cómo murió Chávez. Sí, sé cómo murió. ¿Cómo murió? Por último, pero no menos importante, tenemos a este amigo que todos seguramente hemos tenido o tenemos, de que es el despechado. Este despechado tuvo un problema sentimental hace mucho tiempo y jamás lo olvidará, jamás lo olvida y siempre te lo recuerda a la hora de verte. Yo sé que a todos nos han pasado un problema sentimental, que nos han roto el corazón, pero en fin, a la final hemos superado, ganado, o sea, hemos seguido adelante. Pero este tipo de personas no, nunca lo superan. Esta persona, a pesar del problema sentimental que pasó en el pasado, lo tiene tatuado en la mente como lo presentamos en este muy claro ejemplo a continuación. ¡Ajajajaja! ¡Aló! ¡Aló! Ehh, ¿para qué chamo? ¿Todo fino? No chamo... ¡Yo la amaba, loco viejo, pero no sé qué hacer de verdad! ¡Yo la amaba! ¡chao! Chamo, mucho peces en el mar. Bueno, vale, sí, dale. ¡chao pezo! ¡Chao! ¡Chao! ¿Quién será? ¿Pero qué año? ¿Quién será? ¡Cállate! Esto ha sido todo el día de hoy, gracias por ver el video. Denle cortitos arriba si te gustó el video. Dejenos aquí abajo en los comentarios que parte te gustó. Comparte el video en tus redes sociales para hacernos crecer. En realidad nos lo haría un montón. Y si tienes una idea para el siguiente video, comente. Aquí en la caja de comentarios. Ajá, aquí en la caja de comentarios. Bueno, le enviamos un cordial saludo a mi amigo, a mi amigo Kago, Winner Ortiz. A Winner Budo que él quiera aparecer en nuestro siguiente video para ver si está mal proceso. ¡Hasta la próxima! ¡Ya esta la próxima! ¡Do que la próxima! ¡Vamos a ver! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!!! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.